Por fin llegó el momento para los trabajadores de esta casa y por encima de todo para todos ustedes nuestros telespectadores de celebrar por todo lo alto una década de trabajo en los medios de comunicación. Desde primeras horas de la mañana todo nuestro equipo ha estado involucrado en el montaje de un espectáculo que lleva meses cocinándose en nuestra redacción. El Ayuntamiento de Alicante ha celebrado este lunes un pleno extraordinario para elegir mediante sorteo a los 3.798 miembros titulares y suplentes de las 422 mesas para las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran el próximo 9 de junio. El diputado de Cultura de la Diputación de Alicante, Juan de Dios Navarro, ha presentado junto al director artístico del Auditorio de la Diputación de Alicante, Josep Vicent, la programación del Festival Internacional de Jazz, FIJAS 2024, previsto para este verano. Navarro ha comenzado su intervención resaltando las nominaciones a los Grammy que han recibido Vicent y la Orquesta Hada Sinfónica, muestra del buen trabajo que se realiza desde el área de Cultura de la Diputación. Este domingo se ha celebrado el Día Internacional de las Familias, una efeméride que la Diputación de Alicante ha conmemorado con un emotivo acto en el Instituto Alicantino de la Familia, doctor Pedro Herrero, en San Juan de Alicante. Una jornada festiva donde la ilusión, la diversión y el buen ambiente han sido los grandes protagonistas. El presidente de la Generalitat, Carlos Mázon, ha denunciado la negativa del Ministerio de Transportes a construir la segunda pista del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. El jefe del Consel considera esta decisión como un insulto hacia la provincia de Alicante, una muestra más del abandono que el gobierno de Pedro Sánchez está sometiendo a nuestra provincia. Por fin llegó el momento para los trabajadores de esta casa y por encima de todo para todos ustedes, nuestros telespectadores, de celebrar por todo lo alto una década de trabajo en los medios de comunicación. Desde primeras horas de la mañana, todo nuestro equipo ha estado involucrado en el montaje de un espectáculo que lleva meses cocinándose en nuestra redacción. 12 Televisión ha celebrado en el Teatro Principal de Alicante 10 años de historia. Desde nuestras primeras emisiones en pruebas en 2014 hasta hoy mismo, hemos sabido crecer y adaptarnos a las necesidades de todos ustedes, a quienes además tenemos que agradecer que nos hayan convertido en líderes de audiencia. Día grande para los trabajadores y como no también, por encima de todo, gracias a ustedes, a los telespectadores de 12 Televisión. Hoy, 13 de mayo, el Teatro Principal será el precioso y alicantino escenario de la gala de 10 años contigo. El grupo 12 de comunicación cumple 10 años en la escena de la información alicantina y hemos preparado una gala por todo lo alto con nuestros presentadores de ayer, de hoy y con los proyectos que vamos a tener a punto de poner en marcha a partir de ya, a partir de esta gala de esta noche. Esperemos que les guste si vienen y vamos a dar unas cuantas pinceladas de cómo será, de cómo ha sido, de cómo está siendo esta gala. A las seis y media se abrieron las puertas del Teatro Principal, todos los segmentos de la Sociedad Alicantina y de la Comunidad Valenciana fueron invitados a nuestra gala y no faltó nadie. En nuestra fiesta de agradecimiento recorrimos entre muchas sorpresas y de la mano de Andrés Maestre y José Ángel Ponsoda. Como maestros de ceremonia, nuestra historia reciente hicimos un sencillo homenaje. A las caras conocidas que han pasado por esta televisión recordamos nuestra actualidad inmediata de la mano de los presentadores y los formatos que ahora mismo ofrecemos en antena y dimos importantes primicias de cara al futuro de este medio de comunicación. 10 años contigo, este ha sido el lema de la gala de nuestro décimo aniversario. 10 años en los que no dejamos ni dejaremos de daros las gracias por habernos colocado en la primera fila de los medios de comunicación alicantinos. El Ayuntamiento de Alicante ha celebrado este lunes un pleno extraordinario para elegir mediante sorteo a los 3.798 miembros titulares y suplentes de las 422 mesas para las elecciones al Parlamento Europeo que se celebra en el próximo 9 de junio. En la ciudad de Alicante hay un censo electoral de 243.855 personas que tienen derecho a voto para las próximas elecciones al Parlamento Europeo, repartidas en 422 mesas electorales que se ponen por toda la ciudad en distintos locales y colegios electorales. Este lunes se han repartido en sorteo esas mesas y esas personas que van a estar al frente de las distintas mesas electorales en los colegios para esas elecciones del próximo mes de junio. El presidente y los vocales de cada mesa son designados por sorteo público entre las personas incluidas en la lista de electores de la mesa correspondiente que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años. La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Alicante, Lidia López, ha presentado junto al director de Comunicación de Aguas de Alicante, Martín Saez, y la presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante, Gabriela Córdoba, la nueva campaña No derroches agua, derrocha compromiso, destinada a que los ciudadanos reduzcan su consumo de agua. Durante su intervención, la Edil de Comercio ha mostrado el compromiso del equipo de gobierno municipal con el ahorro de agua y ha pedido mayor concienciación social ante esta situación. El Ayuntamiento apoya y fomenta el consumo sostenible de agua, que es un bien tan necesario y tan escaso en nuestra provincia de Alicante. El confidenciar que este tipo de campañas a nivel de la hostelería, de la restauración, es tan importante lo que podemos conseguir, de que la gente se conciencie de que tiene que hacer un consumo sostenible. Como digo, la sostenibilidad no solamente es un ahorro a nivel económico, sino también a nivel social y a nivel medioambiental. En la misma línea se ha manifestado el director de Comunicación de Aguas de Alicante. Martín Saenz ha remarcado la necesidad de que todos los alicantinos reduzcan el consumo de agua para que ésta tenga un mejor reparto y asegurar el consumo para este verano, momento de mayor afluencia de turistas. Esto consiste en repetir, en insistir y en no dejar que se nos olvide. Que es muy sencillo hacer ciertas cosas para que el día de mañana no tengamos problema con el agua. Ni la ciudadanía ni la gente que viene a visitarnos, que por suerte en Alicante, en la provincia y en la comunidad, cada vez es más. A día de hoy, según los datos proporcionados por el Ministerio de Medio Ambiente, la situación de los embalses de la cuenca del Segura están por encima del 24%. En la cuenca del Júcar supera, holgadamente, el 56%. Unas cifras que muestran la situación de sequía de las cuencas que abastecen a la provincia de Alicante. Cifras que hablan por sí solas y que muestran el grave episodio de sequía que atraviesa la provincia de Alicante. El diputado de Cultura de la Diputación de Alicante, Juan de Dios Navarro, ha presentado junto al director artístico del Auditorio de la Diputación de Alicante, Josep Vicent, la programación del Festival Internacional de Jazz, FIJAS 2024, previsto para este verano. Navarro ha comenzado su intervención resaltando las nominaciones a los Grammy que han recibido Vicent y la Orquesta Hada Sinfónica. Muestra del buen trabajo que se realiza desde el área de Cultura de la Diputación. Ya que es la primera comparecencia que hago con mi querido amigo y director Josep Vicent, de darle las gracias y la enhorabuena ante todos ustedes por esas tres nominaciones que se han tenido, que hay que recordar y que además va a tener una presencia muy especial en este en este nuevo certamen de FIJAS, que eran las tres nominaciones, dos a los Grammys latinos y uno a los Grammys americanos. Yo creo que nos ha llenado de orgullo estas nominaciones. Por su parte, el director artístico del Hada, Josep Vicent, ha avanzado que la programación de este año se ha elaborado a partir de las propuestas artísticas y no en base a grandes figuras, aunque ha remarcado algunas de las primeras espadas del jazz. Estarán presentes en el festival. La programación se ha construido alrededor de creadores que han sido capaces de inventar un lenguaje propio, de algún modo, generando casi un nuevo estilo, generando una manera diferente de entender la música improvisada. Dos grandísimas estrellas que son probablemente del elenco estelar de la música de jazz y de la música latina y de la música étnica de la historia de la música. Tanto el africano Salif Keita abriendo, como Chucho Valdés cerrando. Vicent ha destacado que habrá hueco en el festival para otros géneros más allá del jazz, como el flamenco y otros estilos como los cantautores. El concierto del día 7, Pedro Guerrero y Javier Álvarez juntos, va a ser muy divertido, muy emocionante, muy íntimo, como son ellos. Perico Sambet, flamenco quintet, es esencialmente, yo creo, uno de los músicos de jazz españoles más importantes, Perico, y con un quinteto, la verdad, de campanillas, con uno de los grandes pianistas de jazz de nuestro país, que es Albert Sanz. El Festival de Jazz Fillás 2024 se celebrará del 13 al 29 de julio en Alicante, un evento que servirá como reclamo cultural de primer orden, que viene para complementar la ya de por sí amplia oferta turística estival que ofrece la capital de la provincia. Por fin llegó el momento para los trabajadores de esta casa y por encima de todo, para todos ustedes, nuestros telespectadores, de celebrar por todo lo alto una década de trabajo en los medios de comunicación. Desde primeras horas de la mañana, todo nuestro equipo ha estado involucrado en el montaje de un espectáculo que lleva meses cocinándose en nuestra redacción. El Ayuntamiento de Alicante ha celebrado este lunes un pleno extraordinario para elegir mediante sorteo a los 3.798 miembros titulares y suplentes de las 422 mesas para las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran el próximo 9 de junio. El diputado de Cultura de la Diputación de Alicante, Juan de Dios Navarro, ha presentado junto al director artístico del Auditorio de la Diputación de Alicante, Josep Vicent, la programación del Festival Internacional de Jazz, FIJAS 2024, previsto para este verano. Navarro ha comenzado su intervención resaltando las nominaciones a los Grammy que han recibido Vicent y la Orquesta Hada Sinfónica, muestra del buen trabajo que se realiza desde el área de Cultura de la Diputación. Este domingo se ha celebrado el Día Internacional de las Familias, una efeméride que la Diputación de Alicante ha conmemorado con un emotivo acto en el Instituto Alicantino de la Familia, doctor Pedro Herrero, en San Juan de Alicante. Una jornada festiva donde la ilusión, la diversión y el buen ambiente han sido los grandes protagonistas. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha denunciado la negativa del Ministerio de Transportes a construir la segunda pista del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. El jefe del Consel considera esta decisión como un insulto hacia la provincia de Alicante, una muestra más del abandono que el gobierno de Pedro Sánchez está sometiendo a nuestra provincia. Este domingo se ha celebrado el Día Internacional de las Familias, una efeméride que la Diputación de Alicante ha conmemorado con un emotivo acto en el Instituto Alicantino de la Familia, doctor Pedro Herrero, en San Juan de Alicante. Una jornada festiva donde la ilusión, la diversión y el buen ambiente han sido los grandes protagonistas. El presidente de la Corporación Provincial, Toni Pérez, ha puesto en valor el trabajo que día tras día se hace desde el Instituto para promover la conciliación y los lazos familiares. Hoy hemos venido aquí para poner un punto de encuentro, para abrir las puertas de este Instituto que admiro profundamente por su trabajo cotidiano, a ofrecer este Instituto Alicantino de las Familias a la provincia y a todos aquellos que tengan en algún momento y requieran de su atención, pero sobre todo para abrir estas puertas para que sea un espacio de convivencia, punto de encuentro, de conciliación. Pérez ha destacado la importancia del Día Internacional de las Familias como una jornada para resaltar una de las instituciones más importantes de nuestra sociedad. Asimismo, ha remarcado que desde la Diputación se va a apoyar siempre a las familias. Es un día para mezclarnos también, las familias, para disfrutar, para ver a estos grandes chefs y a estas grandes chefs y para disfrutar de una jornada con muchísimas actividades porque eso también motiva y eso también hace familia. Una familia mucho más grande, la que representamos todos y cada uno de nosotros, familias para las que yo deseo que todos los días del año, como hoy querido Nacho, salga el sol. Entre las múltiples actividades programadas se han llevado a cabo talleres didácticos, cuentacuentos, degustaciones y un show cooking a cargo de la muchamelera Loreto Riera, ganadora del programa de Cocina Masterchef Junior 10, así como una mesa de experiencias en la que han participado distintas asociaciones de familias de la provincia de Alicant. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazon, ha denunciado la negativa del Ministerio de Transportes a construir la segunda pista del aeropuerto Alicante-Elche, Miguel Hernández. El jefe del Consel considera esta decisión como un insulto hacia la provincia de Alicante, una muestra más del abandono que el gobierno de Pedro Sánchez está sometiendo a nuestra provincia. Decir ahora mismo que el aeropuerto de Alicante no merece una segunda pista, cuando Málaga lo tiene desde el 2012, incluso con conexión ferroviaria a la que tampoco se ha referido, me parece un insulto, me parece un insulto. Así que menos anunciar millones de licitaciones que no conocemos y más hacer obras, que es lo que estamos haciendo aquí, licitando, ejecutando y poniendo en marcha las cosas. El pasado viernes el ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmó que la construcción de la segunda pista del aeropuerto Alicante-Elche, Miguel Hernández, no está entre los planes del gobierno, porque mantiene las aerolíneas. Le han manifestado que no es una necesidad acuciante. Son las aerolíneas las que van a pagar las infraestructuras. Este debate de vamos a hacer una segunda pista, por mi parte, no una segunda, hagamos 15. El ministerio no las va a pagar, las pagan las aerolíneas con sus tasas. Y son las aerolíneas las que tienen que decidir si necesitan o no una segunda pista. Y ya les voy a lanzar la primera conclusión. Las aerolíneas dicen abiertamente que no hay una necesidad de una segunda pista en el aeropuerto de Alicante, al menos en el corto plazo. Según el reciente estudio publicado por la Cámara de Comercio de Alicante, cada día que pasa sin que se haya construido, la segunda pista del aeródromo alicantino supone una pérdida para la economía de la provincia de 2 millones de euros. Además, la ausencia de esta infraestructura pone en peligro la continuidad de más de 14.000 empleos, unas cifras que ponen de manifiesto la necesidad de esta actuación para la terminal alicantina. El vicepresidente primero de la Generalitat y conseller de Cultura, Vicente Barrera, ha anunciado que la Comunidad Valenciana va a recuperar el Premio Nacional de Tauromaquia, galardón suprimido recientemente por el Ministerio de Cultura. Barrera ha confirmado que esta decisión obedece al sentir de la sociedad, que se ha mostrado ampliamente en contra de esta eliminación, que ha calificado como censura y que sirve para fomentar, mantiene el pensamiento único. Por ejemplo, así vamos a nosotros dar desde la Consejería de Cultura, que somos la competencia y en colaboración con otras comunidades, vamos a sustituir ante la censura, vamos a recuperar ese premio para ser nosotros quienes lo demos mientras dure la censura en el Ministerio de Cultura. Barrera ha confirmado que durante esta nueva etapa, el Premio Nacional de Tauromaquia, mantendrá la misma dotación económica que tenía cuando era entregado por el Ministerio de Cultura, un montante que asciende hasta los 30.000 euros. Sí que nosotros vamos a dar ese premio, tanto en el año 2024 como en los años sucesivos, que la censura siga existiendo, el pensamiento único y el no cumplimiento con sus obligaciones legales, que es el fomento de la cultura y no dictar la cultura según sus opiniones, opiniones, gustos personales o según sus fobias o filias personales. De esta forma, la comunidad valenciana lidera la iniciativa de varias comunidades autónomas por mantener este galardón. Otras regiones que se han interesado por conservar esta distinción son Madrid, Extremadura e incluso Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE. Una apuesta por la tradición taurina que no entiende de colores políticos y que ha puesto en común a muchas comunidades de nuestro país. Por fin llegó el momento para los trabajadores de esta casa y por encima de todo para todos ustedes, nuestros telespectadores, de celebrar por todo lo alto una década de trabajo en los medios de comunicación. Desde primeras horas de la mañana, todo nuestro equipo ha estado involucrado en el montaje de un espectáculo que lleva meses cocinándose en nuestra redacción. 12 Televisión ha celebrado en el Teatro Principal de Alicante 10 años de historia. Desde nuestras primeras emisiones en pruebas en 2014 hasta hoy mismo, hemos sabido crecer y adaptarnos a las necesidades de todos ustedes, a quienes además tenemos que agradecer que nos hayan convertido en líderes de audiencia. Día grande para los trabajadores y como no también, por encima de todo, gracias a ustedes, a los telespectadores de 12 Televisión. Hoy, 13 de mayo, el Teatro Principal será el precioso y alicantino escenario de la gala de 10 años contigo. El grupo 12 de comunicación cumple 10 años en la escena de la información alicantina y hemos preparado una gala por todo lo alto con nuestros presentadores de ayer, de hoy y con los proyectos que vamos a tener a punto de poner en marcha a partir de ya, a partir de esta gala de esta noche. Esperemos que les guste si vienen y vamos a dar unas cuantas pinceladas de cómo será, de cómo ha sido, de cómo está siendo esta gala. A las seis y media se abrieron las puertas del Teatro Principal, todos los segmentos de la Sociedad Alicantina y de la Comunidad Valenciana fueron invitados a nuestra gala y no faltó nadie. En nuestra fiesta de agradecimiento recorrimos entre muchas sorpresas y de la mano de Andrés Maestre y José Ángel Ponsoda. Como maestros de ceremonia, nuestra historia reciente hicimos un sencillo homenaje a las caras conocidas que han pasado por esta televisión. Recordamos nuestra actualidad inmediata de la mano de los presentadores y los formatos que ahora mismo ofrecemos en antena y dimos importantes primicias de cara al futuro de este medio de comunicación. Diez años contigo. Este ha sido el lema de la gala de nuestro décimo aniversario. Diez años en los que no dejamos ni dejaremos de daros las gracias por habernos colocado en la primera fila de los medios de comunicación alicantinos. El Ayuntamiento de Alicante ha celebrado este lunes un pleno extraordinario para elegir mediante sorteo a los 3.798 miembros titulares y suplentes de las 422 mesas para las elecciones al Parlamento Europeo que se celebra en el próximo 9 de junio. En la ciudad de Alicante hay un censo electoral de 243.855 personas que tienen derecho a voto para las próximas elecciones al Parlamento Europeo repartidas en 422 mesas electorales que se ponen por toda la ciudad en distintos locales y colegios electorales. Este lunes se han repartido en sorteo esas mesas y esas personas que van a estar al frente de las distintas mesas electorales en los colegios para esas elecciones del próximo mes de junio. El presidente y los vocales de cada mesa son designados por sorteo público entre las personas incluidas en la lista de electores de la mesa correspondiente que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años. El Ayuntamiento de Buñol en la provincia de Valencia ha presentado la nueva imagen de su fiesta más internacional, la Tomatina, una renovación que sigue basándose en la mascota de las fiestas Tico como eje central pero donde el tomate es el protagonista principal. Este acto de presentación que tuvo lugar en la sede de la Diputación de Valencia contó con la asistencia de la alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz, del presidente de la institución provincial, Vicente Mompó, y demás altos cargos y personalidades de la fiesta. Durante su intervención, Sanz aprovechó para presentar algunas de las novedades de la Tomatina 2024 como aumentar la participación en la fiesta. Nuestra intención, como he dicho en la presentación, es pues aumentar, no llegar hasta el aforo completo, porque eso también se sufre, pero sí que aumentar un poco esa venta de entradas. Ese es nuestro objetivo. Es máximo, o sea, no se puede, sería ampliar la zona y eso no está contemplado, porque el recorrido es un histórico, es muy grande, corta la fiesta, siempre corta en el mismo. O sea, tenemos aforado para esa zona, ese recorrido. Asimismo, la primera ID la ha remarcado que este año aquellos participantes que lo deseen podrán acceder a los camiones para poder vivir la fiesta desde una nueva perspectiva, previo pago de una entrada específica. La participación en los camiones es una demanda brutal en el pueblo, pero también para los asistentes, y era algo inaccesible. Entonces este año se van a ofertar, queremos ofertar, subir a los camiones por un precio. Se va a poner a la venta la subida a los camiones. Desde la Diputación de Valencia se ha confirmado que este año se divulgará la fiesta de la Tomatina a través del Patronato Valencia Turismo por todos los rincones de la provincia. Para esta edición, la número 77 de la Tomatina, se van a lanzar 120.000 kilos de tomates que irán repartidos en seis camiones. Una munición que teñira de rojo las calles de Buñol el próximo 28 de agosto. El concejal de Comercio Manuel Nieto, junto a la regidora de Turismo Charo Tomás y el presidente de la Asociación de Comerciantes, José Miguel Gosalvez, han presentado la campaña del Tapaporte, una iniciativa de apoyo a la hostelería local que tiene por objetivo incentivar la cultura de la tapa e impulsar el turismo gastronómico en el municipio. Durante su intervención, Nieto ha explicado algunos detalles de la edición del Tapaporte de este año. El eslogan de la campaña es Vive un viaje de mil sabores y hay un total de 22 participantes de locales de hostelería. Uno de ellos también es un PAF que ha querido participar con nosotros. La ruta se puede hacer perfectamente andando. Podemos visitar todos los locales del pueblo andando. No hace falta ni coger el coche. Eso ayuda mucho más a la movilidad y a estar más cerca de todos. Y comentar que la campaña va a empezar mañana día 10 de mayo y terminará el día 16 de junio. Por su parte, la concejala de turismo Charo Tomás ha resaltado la importancia del Tapaporte como atractivo turístico, ya que cada vez son más los visitantes que acuden a San Juan para disfrutar de esta experiencia gastronómica. Creo que es una promoción muy importante para que venga gente de fuera. Que lo hablaba con alguno de vosotros y es que de verdad que al Tapaporte viene muchísima gente de fuera y a conocer nuestra gastronomía, que igual puede ser mexicana, que tenemos comida italiana, que tenemos comida, típicos platos de aquí de la tierra. Y bueno, en definitiva que tenemos una variedad muy importante y tenemos que seguir apoyando esta promoción tan importante que ha llevado Manuel a cabo, Manuel Nieto. Todos aquellos que estén interesados en participar en esta nueva edición del Tapaporte sepan que pueden inscribirse tanto en la web del Ayuntamiento como en la de la Concejalía de Turismo. Tapaporte 2024 arranca este viernes y se extenderá hasta el próximo 16 de junio. La Comunidad Valenciana revalida el liderazgo nacional de banderas azules tras conseguir 159 enseñas, seis más que el año pasado. Una cifra que distingue la excelencia y calidad de las playas, puertos y zonas costeras de nuestra comunidad. De las 159 banderas obtenidas a nivel autonómico, 87 corresponden a la provincia de Alicante, que consolida su liderazgo a nivel regional, al haber obtenido el doble de enseñas que las provincias de Valencia y Castellón. La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, entidad que entrega estos galardones, también ha premiado a 15 centros de interpretación de nuestra provincia por contribuir a poner en valor los ecosistemas locales y concienciar a la población sobre el medio ambiente. Por municipios, Orihuela lidera el ranking provincial de banderas azules tras obtener 10 enseñas. Le siguen Torrevieja, Denia, Pilar de la Horadada y Villa Joyosa con 6. La medalla de bronce es para Alicante, Elche y Santa Pola con 5. Mención aparte merece la playa del Torrés en Villa Joyosa, que ha logrado la bandera azul por primera vez. Torrevieja logra como municipio la distinción en Educación Ambiental, mientras que Teulada obtiene el premio por sus servicios de socorrismo. Sin embargo, otros lugares, como la Cala de Finestrat y la playa de Albir, han perdido esta distinción debido a las obras que se están produciendo en su entorno. El programa Bandera Azul promueve el uso racional de los recursos en las instalaciones y actividades náuticas y conciencia a las personas que utilizan estas instalaciones sobre la necesidad de protección del medio marino y la navegación sostenible. Gracias. Gracias.